No sé cuántos de ustedes recuerdan que Black Clover tendrá una película, pues hay buenas noticias, ya que tras una filtración desde Weibo confirmó que la película de Black Clover se estrenará el 31 de marzo de 2023 en los cines de Japón, pero para la sorpresa de nosotros, Netflix también lo estrenará de forma internacional, y no fue todo, ya que la filtración confirmó que la película tendrá como título Black Clover Sword of the Wizard King, que como aparecerá en pantalla se ve hasta en una página de la Shonen Jump. Y también se confirmó que en esta película saldrá el rey mago anterior a Julius, llamado Conrad, que estará viendo en pantalla. Pues todavía falta para poder ver la película, pero lo bueno es que saldrá de forma internacional en Netflix, y la podremos ver el mero día que salga, y no esperando meses a ver si salen los cines de Occidente, pero ustedes ya esperan con ansias la película de Black Clover, que siendo sinceros, con tantos power-ups que hubo en el arco anterior, ya no me está gustando mucho, pero este último arco se puso muy interesante, así que le daré una oportunidad. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y les haya servido la información sobre la fecha de estreno para la película de Black Clover, pero bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós.